El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Desde los albores de nuestra historia El espíritu nacional se identifica con María Como sagrada herencia de la España fundadora y misionera Primero los conquistadores le expresaron su devoción Dando su nombre a naves, ciudades y ríos Y esto no es un gesto intrascendente Sino que dar un nombre significa expresar una esencia Señalar un rumbo e imprimir un sentido Luego, cuando nos hicimos patria San Martín y Belgrano, entre muchos otros Le rindieron su tributo de varones y soldados Belgrano utilizó el blanco y azul del cielo Y los colores del vestido y del manto de la Inmaculada Para crear el símbolo máximo de la nacionalidad argentina San Martín proclamó a la Virgen del Carmen Patrona de su ejército Y al volver del Perú Dejó en el Santuario de Lucán Una de sus espadas como ofrenda a Nuestra Señora Gracias Gracias por ver el video.